El partido del presidente francés Emmanuel Macron, llamado la República en Marcha, anunció este jueves un cambio de nombre y pasará a llamarse Renacimiento, informó su delegado general Stanislao Guerini. Renacimiento ya era el nombre de la lista presentada por la mayoría presidencial en las europeas en 2019, y según dijo su representante, se reinventa para seguir existiendo, con la intención de ser una formación popular y abierta a los ciudadanos. Macron creó en abril de 2016 su propio movimiento político, En Marcha, posteriormente rebautizado como la República en Marcha, y en noviembre de ese año se presentó por primera vez como candidato al Elysio en las elecciones del 2017, que ganó frente a la ultraderechista Marine Le Pen. Según los estatutos de la República en Marcha, era un movimiento y no un partido político. Al cambio de nombre, se suma ahora otro de naturaleza, para formalizarse como partido. De cara a las elecciones legislativas de junio, el partido de Macron se alía con otros partidos bajo una etiqueta común, Juntos, de la que forma parte también el centrista de Moon y Horizontes, creado por el ex primer ministro Eduard Philippe. El lanzamiento de este frente se suma al orquestado por la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, que ha convencido a los ecologistas y comunistas y ha llegado a un preacuerdo con los socialistas, que someten a voto ese pacto este jueves por la noche. Un sondeo del Instituto Harris Interactive, publicado esta semana, avanzó que en las legislativas del próximo 12 y 19 de junio, el partido del presidente y sus aliados podrían hacerse con entre 338 y 378 escaños, por encima de los 289 necesarios para tener la mayoría absoluta.